Durante más de una hora y media, el presidente Volodymyr Zelensky contestó preguntas a la prensa nacional y extranjera en este salón de Kiev, que ya se va desmontando, pero después de todo un día en el que aquí estuvieron presentes todos los integrantes de su gobierno contestando preguntas y contando qué había sucedido a nivel gubernamental durante estos dos años, desde que Moscú lanzó esa invasión a gran escala y de qué estaba haciendo Ucrania en este momento, especialmente en el campo militar, en el desarrollo de armas y especialmente en esa nueva dimensión que tiene la guerra, que son los drones y la guerra electrónica, en la cual Ucrania va a la delantera investigando y sacando adelante nuevos proyectos. Pero para hablar del presente, habló el presidente y primero dio un golpe de realidad. Por primera vez Ucrania cuenta cuántas personas han fallecido en el frente de batalla. Él habla de 31.000 personas que han muerto en combate y esto para contrarrestar la desinformación rusa, que había dicho desde Moscú que más de 100.000 soldados ucranianos habían muerto en estos dos años. Él dice, sin embargo, que no da el número de sus heridos para que Moscú no sepa realmente cuál es la realidad de Ucrania en la guerra. También habló claramente de cuál es la situación en el frente, que todo el mundo coincide en que es delicada. Él dice que a finales del año pasado, cuando Rusia lanzó la contraofensiva, había una diferencia de municiones, uno ucraniano por 11 de Rusia. En este momento la diferencia es uno por siete de Rusia, pero que debido a la falta y a la escasez, especialmente en algunos frentes de batalla que son más delicados, Rusia aprovechó esos momentos para lanzar esas ofensivas y haber logrado, por ejemplo, esa toma de esa ciudad de Abdipka y también presionar en algunos frentes. Él dice que algunas podrán recuperar unos 100, 150 metros, pero que al fin y al cabo Ucrania todavía defiende, pero que está necesitando esa ayuda extranjera, especialmente ese paquete militar que tiene que probar Estados Unidos, que es realmente importante y lo que marcará la diferencia en la guerra. Él se declaró frustrado porque esto no llega, pero dijo que también era optimista de que en un futuro pudiera llegar.